En retorno justamente a esta última parte de Enamerillano, aquí nos llega una información que tenemos en desarrollo de un accidente, uno más de lo que se produce en la República Dominicana aquí, viniendo de Boca Chica, un minibus ha producido un accidente, muy lamentable todo esto que consigue a la parte este de nuestra República Dominicana y quisiéramos que ustedes puedan ver, por lo menos en desarrollo de un video de lo que acontece a propósito de esta realidad de la República Dominicana, lamentando una vez más otro accidente. Hoy también se produjo un accidente a horas de la mañana que murió un general ahí en la York, Washington. Él le daba asistencia a la Embajada de México y ese hombre estaba haciendo ejercicio y de repente fue violentado de su realidad. Pero este caso es de la parte esta, aquí en retorno a Boca Chica, en esta zona, y estamos viendo esa nueva situación dolorosa, sobre todo por la realidad de los ciudadanos y de la gente, del mundo empresarial, todo esto implica un desconcierto para la República. De acuerdo al informe preliminar, a la Guagua se le fueron los frenos. Eso quiere decir que entonces no hubo previo a que ese minibus saliera a dar el servicio de transporte de autobús, se le hicieran el expertise mecánico para ver si estaba en condiciones de dar un adecuado servicio. Y por lo común esa es la respuesta de los choferes, generalmente que ese vehículo, el minibus y esos autobuses, no pueden frenar igual que otros de los vehículos y además generalmente ellos están en competencia por llegar primero. Entonces cuando se le presenta cualquier asunto de emergencia ellos no pueden detenerlo, porque si usted va a una velocidad agitando por rebasarle al otro, cuando usted va a buscar el freno usted no va a encontrar nada de eso. Ahí viene entonces el descontrol y la reacción que se produce que ya entonces vienen los hechos fatales, porque ellos operan como si no fuera a haber consecuencias y no respetan la zona más ocupada. Incluso en muchos casos se van hasta en vías contrarias para ocupar un espacio y poder llegar a la hora que pretenden. Por eso irrespetan semáforos, por eso irrespetan lo que es la posibilidad de acomodarse uno y otros vehículos en las avenidas y en las carreteras. Mira, a propósito de que tú dijiste, Mundo, temas de educación y temas de salud. Ayer hubo una información de que ayer murió una persona porque no se le dio a tiempo, según la denuncia que se ha hecho, en Bonao, la atención médica. Entonces tenemos una vida que se pierde y eso si no tiene una gran visibilidad. La realidad aquí en Santo Domingo es de los tantos hechos que se producen en los pueblos y en los sitios marginales. El gobierno ha tenido un discurso sobre el tema de cómo en la pandemia enfrentó el COVID, pero es evidente que en el desempeño de los hospitales y en los temas de salud hay quejas extraordinarias. Y todo apunta a que ese Servicio Nacional de Salud que ha estado encabezado por Mario Lama ha sido un fracaso. Y se va manifestando en cada pueblo. Entonces parece que en el Poder Ejecutivo y en lo que concierne al sector de salud no toman decisiones apropiadas sobre la realidad que está pasando, sobre la carencia de servicios, la carencia de medicamentos, las atenciones para el dominicano o la dominicana, la posibilidad de recibir una cama y atención, el trato que recibe el enfermo que está supeditado, obviamente a las atenciones médicas. De manera que es otra de las imprecisiones y de las situaciones catastróficas que si bien pasado, la gestión pasada fue cuestionada por ese proceso de construcciones masivas en un instante que al día de hoy muchos hospitales no están concluidos, pues en esta oportunidad el mismo discurso lamentable para la República, porque esto no es lo que queríamos, de la improvisación, de que hoy hago una cosa, de que mañana la reniego, que después la inicio. Y te hago saber eso también a propósito del tema de salud y de educación. Frente a lo que ha habido las medidas dispares y de quejas en la República Dominicana sobre los primeros años, de repente se apareció el presidente de la República ofreciendo unas inversiones que van a ser unos 20 mil millones, etc. Pero la realidad es, y con eso que se hizo en el INAVI, por ejemplo, de desarticular todo ese proceso de alimentación, que con todos los mecanismos que hubiera de corrupción o no en la pasada gestión, lo cierto es que el sistema de alimentación estaba funcionando sin que tuviéramos escándalos. ¿Y qué resultado? Aparece ayer que el mismo, oígame bien, el diputado del gobierno, Elías Báez, tiene que denunciar que en una escuela, 16 de agosto por allá, se intoxicaron a unos 16 alumnos. ¿Y con qué? Con el alimento. Una de esas leches. Porque, ¿qué pasó con el tema del INAVI, que entre la puja de negociantes, de empresarios, y de cambiarlos unos por los otros, al margen de que tuviera una vinculación política, haya incorporado empresas para que ganen dinero, y de repente a eso no ha importado mucho la calidad de ese servicio. Lo importante ha sido apoderar a comerciantes, a empresas, para que distribuyan. Y cuando nosotros tenemos esa realidad, entonces es lo que aparece en la declaración del INAVI que ya está todo resuelto. No, diga que usted va a investigar y qué decisiones se va a tomar sobre la naturaleza de ese alimento. Bueno, quiero que leas, a propósito de que Margarita está guapa, estos dos párrafos que escribió en su artículo de este viernes el periodista Felipe Ciprián, que la semana pasada escribió uno en el que indicaba que Margarita era la segura ganadora porque era el delfín de... Que los votos de ella se iban a parecer a la empresa de caldo de pollo. Era el delfín de Danilo Medina. Léese todo su párrafo. Yo no puedo leer. Sí, aquí dice la consulta ciudadana realizada el pasado domingo el Partido de Liberación Dominique dejó descubierto nueva vez la podredumbre moral en que está asumida la política en el país, la soberbia con que actúa la oligarquía para controlar el poder, el aturdimiento de una sociedad donde la mayoría de las personas salen cada día a buscar lo que les regalan, entre comillas, los políticos para supervivir la miseria material. El general que corrió antes y durante la votación no tiene punto de comparación con dinero a borbotones que estuvo a la vista de todo. Uno de los competidores logró alinear el casi casco local peledista y neutralizar y paralizar los estamentos importantes de la cúpula del PLC. Eso es en concordancia sobre lo que había dicho ya Margarita a través de las redes de que ella no compró, o sea, que le hicieron trampa. Y que la han querido llevar a un tercer lugar. Ahora, no sé por qué ella se queja, porque ella, esa fue la denuncia que hizo Leónel Fernández, entre todas las cosas que le hicieron en el pasado proceso del XIX, esa fue una, compra de votos. Sin embargo, ella, todo se lo encontró bien. Bueno, ha pasado con Margarita Cedeño la realidad de la política. Mira, aquí avanzamos mucho, vamos a un proceso de avance, pero la gente de los pueblos, la gente más sencilla, tiene otras lecturas. Si tú viste cómo engañaron al señor que ha llevado a ese partido a gobernar tantos años, para el 96, ¿qué expectativa tenía el PLC de llegar al poder? Es verdad que fueron apoyados por el partido reformista, pero sin un buen candidato, sin un buen líder, no había solución. Para retornar frente a un Hipólito atropellante, que la gente le ha perdonado todo, todo el tema de educación, yo recuerdo que Hipólito decidió quitarle 500 millones de pesos, mano de milagros, para dárselo a las Fuerzas Armadas. Entonces, la gente del campo, la gente que vende café y cosas, tiene una impresión de cómo operan los políticos y la alta política. Todo apunta de que ella fue embullada y motivada para generar esa división con Leonel Fernández, y hoy está pagando consecuencias extraordinarias, que por su orgullo no sabe, y esa comunicación que ella hizo con sus dirigentes, evidentemente fue la impresión real. Ella está viviendo hoy episodios que vivió su esposo, y parece que en medio de la victoria de Abel hubo dinero. Entonces, ahí está la realidad, ahí está todo. Querido hermano, tenemos que irnos y esperamos que ya para el lunes usted esté mejor, porque evidentemente hoy usted no ha estado en la condición. Agradecerle su sacrificio y su intencionalidad de venir a acompañar a los televidentes de N Meridiano. Nos vamos, feliz fin de semana y sigan con N Noticias, que aquí está toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!